Muy bastos cracks y esto es mi video de Toe's Down Si lo soltamos se detiene el tiempo Por el tiempo que dura la barra de arriba Como pueden ver Y tenemos que ir esquivando lo máximo que podamos No, no, este vato de donde llegó Como pueden ver nosotros de aquí podemos ir cambiando de personaje El primero que nos dan es este Luego está este, luego este Luego este, y ya de aquí vas consiguiendo Más personajes Está este Que es un montón que No sé cómo se es como, creo que eso es lo que va consiguiendo Todo el equipo, a ver, vamos a elegir al negro morado Bien, soltamos y la barra de arriba es Como la cámara lenta que podemos usar Bien, ahí Si estamos cerca de ellos Y le hacemos una esquiva así rápido Da como una vuelta bien giro Da un giro Bien chido Así, oh, ¿vieron? Es una máquina en estos juegos Ahora esquiva, esquiva, esquiva Vamos Está lloviendo, no importa si es lluvia Truena, relampaguea Que hay nieve O No, no, si importa los mastodontes Récord de cuatro Ahí vamos Esquiva, 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 esquiva Pero es posible que vayan a ganar Cada vez que esquiva se oye la tribuna Así Bueno, el público te aclama Esos vatos llegan de lo Siempre que me traquean aparece el casquito todo roto A ver, vamos Va el primero Va el primero Llega Esquivo Oh, oh, oh Me lo burlé Me lo llevé Me lo llevé Mira, mira, mira Vamos, vamos, vamos No, no, no A ver, pase largo, pase largo Va solo, va solo, va solo No, no Ya no Si no lo iban a atractar A ver, vamos Concentración extrema Con la lluvia Miren, detengo la lluvia Soy el mago Tengo poderes Vamos, vamos Rápido Atrás, adelante Atrás, adelante Atrás, adelante No Era obvio que No Si lo detenía Típicos anuncios No Yo no quiero esos anuncios Última partida Última Yo sé que puedo ganar Nadie me va a superar en este juego Vamos Tan, 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 si vamos 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 por la 3 vamos por la 3 me lo dije bien y bonito viene 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 ahora voy a cambiar de dedo ya está con el dedo gordo ahora voy a cambiar con el otro con el que sigue que es el índice no me acuerdo bien entonces ya a ver vamos que es eso que son esas mensajas última estos son los típicos juegos que te envincian así como es posible es que el juego se ve sencillo pero pues está difícil es que te llegan muy rápido y luego no ves bien tu mano te tapa lo demás la pantalla te ves para adelante ya no ves al lado así mira 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 vamos 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 que iba a un lado al otro a un lado hacemos la viborita hacemos la viborita por medio de tres hacemos la vibora hacemos la vibora hacemos la vibora bueno espero que te guste este video y nos vemos mañana en un video mejor bye